Amigos, bienvenidos sean todos a esta emisión estelar de 4RD Noticias. Es martes, hoy conmemoramos el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Les saluda Rafaelina Bisonó, Zulema García, el lenguaje de señas y todo un equipo listo con las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Así que de inmediato nuestros titulares. Cerca de 800 centros de vacunación laborarán durante el azueto de la Semana Santa. Vicepresidenta llama a la población a reflexionar y no bajar la guardia en Semana Santa para ganarle la batalla al COVID-19. Servicio Nacional de Salud reforzó las emergencias de los centros de la red pública. Organizaciones sociales en Santo Domingo Norte anunciaron que dispondrán de 500 voluntarios en distintas zonas del país. Ministerio de Educación Superior anuncia que para el mes de agosto espera el inicio gradual de clases en universidades. Banco Central da a conocer que el índice mensual de la actividad económica creció un 1.1% en el mes de febrero. En las internacionales, condenan a cadena perpetua hermano del presidente hondureño por narcotráfico. En los espectáculos, con el objetivo de reactivar el sector del entretenimiento, anuncian premio soberano para el mes de junio. Amigos, y a propósito del día que conmemoramos este martes, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó los actos por el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo en Santiago. Allí exhortó a la población dominicana a no bajar la guardia en esta semana mayor, ya que aunque el país le está ganando la batalla al coronavirus con la vacunación, las personas tienen que cuidarse. Melvin Gómez completa la información y nos trae las declaraciones de la vicepresidenta. La vicepresidenta de la República exhortó a que en esta Semana Santa cada uno reflexione, vive en paz, pensando en el creador, dejándose guiar por él, pero sobre todo pensando en que se ha avanzado mucho en todo lo que es la vacunación. Pero no hay mejor protocolo que el que cada uno de nosotros tenemos que aplicarnos, con el debido distanciamiento y el uso de la mascarilla. Y utilicemos esta Semana Santa para reflexionar, para ir caminando de la mano de Dios y de la Virgen, para que pronto todos podamos salir de esta semana. La vicemandataria también se refirió al retorno a las clases. A partir del próximo martes, lo que serán las clases semipresenciales. Será a nivel nacional, pero como un plan piloto. Y poco a poco, pues el ministro de Educación se ha comprometido con todo el pueblo a que seguiremos aperturando otros planteles escolares en la medida que nosotros podamos ir haciéndolo de manera positiva con cero contagio. Raquel Peña dijo que la gobernadora de Montecristi merece otra oportunidad tras disculparse por sus expresiones sobre los empleos aperremeístas. Ella pidió excusa ayer por ese abrupto. Entonces tenemos nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite. Esa es una muchacha buena, quiere trabajar, está haciendo un buen trabajo por su pueblo y entonces vamos a decir que tenemos que darle esa otra oportunidad. En los actos por el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo en Santiago, la vicepresidenta estuvo acompañada de altos mandos militares, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, representantes del Ministerio de Educación, el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, y autoridades de la provincia de Santiago. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Ciudadanía, actuar con responsabilidad y evitar desenfrenos, principalmente en el consumo de alcohol durante la Semana Santa. Yoconda Paulino nos tiene los detalles y las recomendaciones en directo. Paso de inmediato contigo. Muy buenas tardes, Yoconda. Es un problema de conducta. Fue el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Uribe, quien hizo la solicitud con el objetivo de que así los vacacionistas puedan evitar un alto registro de accidentes de tránsito e intoxicación de menores por consumo de bebidas alcohólicas durante el largo azueto de la Semana Mayor. No es ansiedad, es desenfrenos. Es falta de control en todos los aspectos. Porque incluso las indisciplinas en la alimentación son problemas en la conducta. El andar a toda velocidad es un problema de conducta. Y emocional. Sí. O sea que el concepto alrededor del cual tienen que girar todos los esfuerzos para disminuir los eventuales daños que se producen para esta fecha es controlar los comportamientos, evitar los desenfrenos en toda la extensión de la palabra. Asimismo, los expertos recomiendan tener precaución con el cuidado de los más vulnerables, como son los envejecientes y personas con comorbilidades. No, el mismo de moderación. Estábamos pidiendo moderación y sobre todo que estamos en un tiempo de pandemia. Tenemos al COVID y por eso tal y como habla la doctora Gruyón de Nutrición, le hacemos un llamado también a los obesos, un llamado a los que padecen de hipertensión, a los diabéticos y diabéticas, para que no descuiden en este tiempo sus medicamentos. Las autoridades sanitarias hicieron las recomendaciones a propósito de que durante la semana mayor, los dominicanos tradicionalmente suelen incrementar el consumo de alcohol y alimentos ricos en grasas y azúcares, y asimismo tienden a reducir sus actividades físicas. Lenas de alimentación, recuerden también que las porciones son muy importantes. Como decíamos ahorita, no nos vamos a privar de por lo menos un día de la Semana Santa consumir la sabichola con dulce, pero si la vamos a consumir, vamos a tratar de consumir solamente media taza. Los expertos ofrecieron estas informaciones durante el acostumbrado conversatorio que realizan esas autoridades todos los martes, donde también advirtieron sobre la importancia de una buena alimentación y la precaución ante el consumo de mariscos. Para 4RD Noticias, Gio Conda Paulino. Señoras, y durante la Semana Santa, las áreas 5 y 6 de Salud Pública continúan aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los envejecientes, al personal docente y a los militares. Carmen Aibar nos cuenta cómo se desarrolla la vacunación en estos días de asunto. Aquí lo que estamos agotando. La doctora Ángela Matos, encargada del centro de vacunación que opera en el pabellón de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, explicó que el día de hoy fueron inoculados más de 400 personas de su segunda dosis contra el coronavirus. Aquí lo que estamos agotando es la fase de los envejecientes, aquellas personas que vienen acompañando un envejeciente que es mayor de 80 años, el envejeciente, pues esa persona independientemente de la edad puede vacunarse. Estamos entonces poniendo la segunda dosis y nada, tratando de agotar el proceso y poder entonces llevar la inmunización que necesita la población para combatir el coronavirus. Cabe destacar que pese a la celebración de la Semana Mayor, la población capitalina acudió de manera masiva a los centros de inoculaciones para la aplicación de la segunda dosis contra el letal virus. Totalmente, con mi mascarilla, tratar de no estar aglomerado, donde haya muchas personas y cuidarme totalmente para seguirme protegiendo. Muy bien, y muy bien atendida también. Ay, ya yo me puse mi primera dosis, esta es mi segunda dosis, estoy muy contenta de estar aquí, nos están atendiendo muy bien. Durante un recorrido de cuatro redes de noticias, se contató que diversos centros comerciales del Distrito Nacional contaban con centros de vacunación. Dentro de los establecimientos que prestaron sus instalaciones para inmunizar a la ciudadanía, se encuentran el Supermercado Nacional de Labrán Lincoln, Multicentro Churchill y Plaza Lama de la Avenida, 27 de febrero. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. De igual forma, el Ministerio de Salud Pública informó que unos 803 centros de vacunación diseminados en todo el territorio nacional continúan desarrollando el proceso de inoculación contra el COVID-19, mientras 54.395 personas ya han sido vacunadas con la segunda dosis. De acuerdo a la entidad, pues el proceso se mantendrá de manera ininterrumpida durante la sueldo de la Semana Santa. Mientras, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, informó que hasta el momento se han aplicado más de 910.869 dosis y de estas, las 54.395 de la segunda. A través de una nota de prensa, el titular del organismo de salud exhortó a quienes tienen pautada su segunda dosis aplicarla en la fecha establecida en su tarjeta de vacunación, sin importar que sea día no laborable por la sueldo de Semana Santa. Además, les contamos que el Ministerio de Salud Pública notificó hoy al menos 10 muertes a causa del coronavirus, de las cuales tres ocurrieron el día de ayer para totalizar 3.313 los decesos acumulados. Asimismo, reportó 202 nuevos contagios por la enfermedad de 3.137 muestras procesadas durante las últimas 24 horas. Con estas nuevas infecciones, la cifra de acumulados se actualiza en 252.384, de los cuales 37.323 están activos. Señores Organizaciones Sociales de Santo Domingo Norte anunciaron este martes que dispondrán de 500 voluntarios en distintas zonas del país para trabajar en las labores de prevención durante la Semana Santa. Ramón Santana Álvarez nos cuenta más de estos preparativos. Veamos. Como forma de contribuir con las labores de prevención que llevan a cabo las autoridades, la Academia Nacional de Seguridad y Apoyo Hospitalario hizo el lanzamiento del programa preventivo. De este, la vicepresidenta de la entidad, Juana Contreras, tras ofrecer los detalles de la iniciativa, recomendó a la población no descuidar las medidas sanitarias. Hay apoyo hospitalario ANSA y el senador doctor Iván Silva con el apoyo de instituciones como la Fundación Internacional Fiorventura y la Fundación Lucha y Desarrollo Juan Pablo Duarte informan que con la disposición de 500 voluntarios deja de manifiesto su espíritu de colaboración con las medidas de prevención diseñadas por las autoridades del gobierno y el Servicio Nacional de Salud. Expresó que quienes se trasladen a otros lugares lo hagan con la debida precaución, sin incurrir en excesos. Al tiempo de establecer que reciben la asistencia de varios funcionarios de la zona. En Sabana Perdida vamos a estar en algunos semáforos, vamos a estar recalando mascarillas, vamos a estar en diferentes puntos del país. El apoyo del director de deporte, aquí de Santo Domingo, Janel Mateo, un apoyo incondicional y también de Nino Esteves. En la iniciativa en la que participan además instituciones como la Fundación Internacional Fiorventura y la Fundación Lucha y Desarrollo Juan Pablo Duarte se realizó en el Salón Multiusos de la Avenida Charles de Gaulle en Sabana Perdida. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Mientras el Servicio Nacional de Salud reforzó las emergencias de los centros de la red pública y el componente salud del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para ofrecer asistencia oportuna a la población ante posibles eventualidades durante la suetro de Semana Santa 2021. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, explicó que para garantizar atención eficaz a la población durante el feriado, a nivel nacional se incrementó el personal de salud que laborará en los servicios de emergencias, se habilitaron nuevas camas y se abasteció de medicamentos e insumos los centros de salud pertenecientes a la red pública. El funcionario agregó que de manera especial fueron reforzados los principales hospitales traumatológicos del país, como lo es el Darío Contreras, con ocho camas, tres máquinas de anestesia, con un arco en C para tomar radiografías de alta resolución, así como también seis ventiladores de adultos y uno de transporte, mientras que el Ney Arias Lora fue dotado de cuatro ventiladores de adultos y uno de transporte. De su lado, el Ministerio de Educación Superior anunció este martes que para el mes de agosto se espera el inicio gradual de vuelta a la normalidad en las universidades del país, luego de que fueran cerradas en marzo del año pasado por la pandemia del COVID-19. Esther López nos cuenta más cómo se prepara la educación superior en el país. En edición al inicio de las clases semipresenciales en el nivel universitario que tendrá lugar luego de la Semana Santa, el titular de Educación Superior, Franklin García Fermín, precisó que se plantea de forma paulatina el inicio a la normalidad. Hay una propuesta que la discutimos con todos los rectores de las universidades del país. Todos participaron, las públicas, comenzadas por la UAS y las privadas. Y hay un proceso escalonado que se va a cumplir a partir de la salida de Semana Santa, es decir, a partir del 6 de abril. Destacó que previo consenso con las universidades y sectores de la educación superior, se dispuso a retomar la docencia de forma semipresencial. Y para el mes de agosto esperamos que la semipresencialidad es un proceso mixto con presencialidad, pero también con la virtualidad. que las universidades empiecen a vuelta a la normalidad a partir de agosto. Para la meta, que en enero del 2022 ya podamos volver a la presencialidad. García Fermín fue entrevistado luego de la firma de un convenio con el Colegio Dominicano de Periodistas que facilitará el reforzamiento profesional de los comunicadores con becas nacionales e internacionales. La presidenta del CDP, Mercedes Castillo, valoró el acuerdo por la importancia que reviste para los periodistas. Estos acuerdos buscan actualizar técnicamente, tecnológicamente y ya con los niveles de posgrado, de maestría, de doctorado a los periodistas. Ningún periodista ahora puede tener excusa de que no puede capacitarse. Becas para todas las maestrías, especialidades y un doctorado en periodismo. Indicó que de lo que se trata es que los comunicadores puedan ofrecer una labor cada vez más acorde con los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología. Para 4RD Noticias, Esther López. En tanto, cambiemos ahora de tema. Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas tendrán acceso gratuito a la hora de desplazarse en los sistemas de transporte masivo como el metro y el teleférico de Santo Domingo tras firmarse un acuerdo por el contraalmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD y Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la OPREP. La medida que beneficiará a más de 2.000 agentes a partir del próximo 5 de abril de este año es intransferible. Tan pronto entre en vigencia, los miembros de la DNCD debidamente identificados podrán adquirir su tarjeta o pase del metro de uso personal en la oficina de expedición ubicada en la estación Casandra Damirón, próximo al Teatro Nacional. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, aseguró durante una visita que efectuó a la sede de Radio Televisión Dominicana, Sartebe, que los más de 25.000 efectivos de esa institución trabajarán para prevenir daños o pérdidas tanto de vidas como de los bienes de aquellos ciudadanos que se desplacen durante la Semana Santa, dejando sus hogares y otras pertenencias vacías. Veamos. La prevención de delitos contra la propiedad será muy bien resguardados por los agentes policiales que se quedarán patrullando durante la Semana Santa en la capital y otras provincias del interior del país. Estamos fortaleciendo todo lo que es el rentamento a las áreas preventivas, tanto en ciudades, en los residenciales, en las avenidas, en las playas. Tenemos todo un amplio rango de protección y de seguridad. Más de 25.000 agentes desplegados a nivel nacional, más de 10.000 miembros del Ministerio de Defensa que apoyan las labores preventivas de la institución, produciendo que se cumpla la ley principalmente en los tiempos que hay tanto desplazamiento de ciudadanos hacia el interior del país y hacia las afueras, las zonas turísticas. Estas labores preventivas no solo se realizan durante la Semana Santa u otros asuetos. Día a día la institución procura ser más transparente. Don Nelson, nosotros y nuestro equipo hoy tenemos una policía muy empoderada, muy motivada sobre todo, donde se está reconociendo la vocación de servicio de nuestros miembros gracias a la voluntad del presidente dignificando la carrera y ese accionar, esa cultura de ser más cercanos a la sociedad, de velar por los derechos humanos, de las actuaciones nuestras que sean cada día más profesionales. Con relación a la violencia de género, la Policía Nacional en su proyecto de reforma institucional tiene bien claro qué hacer en este aspecto. A lo interno, nosotros tenemos políticas de control, de supervisión de la actuación policial, tanto de la ética, de la moral y de inconducta o de parámetros personales que vayan en contra de la institución o de los reglamentos que nos rigen. La Dirección de Violencia contra la Mujer Nuestra trabaja, nació mancomunada con el Ministerio Público, vieron cómo el superior gobierno dispuso el fortalecimiento de esa dirección para tener más cobertura, más capacidad de respuesta, pero no solamente la parte de persecución, sino la parte preventiva, campañas, estrategias. Nuestra institución cuenta con un departamento de equidad de género para precisamente vigilar esas conductas con la parte médica, con la parte psicológica, con la parte disciplinaria también sobre todo. El director general de la Policía Nacional visitó y recorrió las instalaciones de esta corporación estatal de radio y televisión y fue recibido por el mismo director general de la misma, el señor Nelson Marte. Yo quería felicitarlo particularmente porque usted en la percepción mía, que es la percepción pública, está cumpliendo a cabalidad la operación del presidente Luis Abinader de llevar a cabo una reforma de la policía, llevar al pueblo una nueva imagen de la policía y eso habla muy bien de su trabajo y del equipo que lo acompaña. Visitas como estas de personajes de alto impacto como el caso del director general de la Policía Nacional Eduard Sánchez son parte de una estrategia que realiza la Corporación Estatal de Radio y Televisión en aras de cambiar su imagen y de promover una reforma dentro de la misma. Para 4RD Noticias, Luis Villaverde. Señores, mientras tanto cambiamos ahora de tema a partir de este miércoles al mediodía los tribunales de República Dominicana suspenden sus servicios de acuerdo con el horario especial dispuesto por el Poder Judicial a propósito de la Semana Santa 2021. Sin embargo, las oficinas de atención permanente de las diferentes jurisdicciones funcionarán de forma regular para dar la asistencia en los casos que puedan surgir. A partir del jueves primero de marzo, la Procuraduría General de la República también suspende sus actividades primero de abril, pero las diferentes sedes de fiscalías y fiscalías barriales, además de las unidades de atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar y delitos sexuales seguirán laborando oportunamente. Mientras organizaciones pro derechos por la salud llamaron la atención de las autoridades y de la sociedad en general por la inclusión en el código penal de la despenalización del aborto en tres causales, una demanda que no solo atañe a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto. Nosotros entendemos que el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en las tres causales que son bastante conocidas por la sociedad debe ser reconocida como un derecho de las mujeres, un derecho que implica la recuperación de sus palabras, la toma de decisiones y de posiciones por ella misma además de empoderamiento de sus vidas y de su salud. Para Adesa, la interrupción del embarazo en tres causales es parte de las demandas por la salud integral de las niñas y las mujeres. Nosotros estamos focalizándonos en la inclusión de esas tres eximientes, de esas tres causas en el código penal. ¿Por qué? Porque su no inclusión implica una violación a la constitución de la república y a lo contrario a lo que están diciendo en muchas intervenciones por ahí. Nosotros decimos dejarla fuera es violar derechos que están constitucionalmente establecidos en esta. Las entidades quienes cumplen 20 días en casas de campaña improvisadas frente al Palacio Nacional entienden que la lucha por la interrupción del embarazo en las tres causales es parte de las demandas por la salud integral de las niñas y las mujeres. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades en este caso al Congreso Nacional para que legisle sobre el particular. Señores, si el comunicador y locutor de esta planta televisora Jesús Nova expuso por primera vez ante las cámaras en Televisión Nacional su proceso de padecimiento del coronavirus el cual casi le cuesta la vida y exhortó a las personas a cuidarse y cuidar de los suyos frente al COVID-19 ahora más en un periodo donde se duplica la cantidad de contacto físico a raíz de los asuetos durante la Semana Santa así que escuchemos un poco de su testimonio. El COVID aparte de una pandemia también se ha convertido en un fenómeno social. Muchas historias se han desprendido de hospitales y de personas que tuvieron esta enfermedad. Jesús Nova director de Dominicana FM fue una de aquellas personas que estuvo muy cerca de perder el combate contra el COVID-19. Fui ingresado durante una semana completa y viví una situación bastante difícil. No me encontraba en las venas después de los cuatro días ingresado queriendo ponerme el suelo hasta en los pies y no podían. Las manos inflamadas. Una cosa de locura y una de las cosas más difíciles fue el temor a dormirme por no despertar, por quedarme muerto durmiendo. Es realmente traumático muy muy difícil estar entregado a otras personas porque no tienes fuerzas en las piernas que te ayuden a ir al baño a bañarte a cambiarte. Eso es una situación bastante difícil para cualquier ser humano. Otro de los momentos muy difíciles que viví fue el que mi nieto y mi hija vinieron de Estados Unidos y no poder abrazarlos pensar en ese momento que mi nieto se escapó debajo de la silla y fue corriendo para abrazarme y fue agarrado justo antes de llegar donde a mí que difícil que difícil y había que protegerlos porque todavía aún cuando me dieron de alta estaba dando positivo estuve muy mal cuídese póngase su mascarilla guarde distanciamiento vacúnese no se lleve de lo que están diciendo vacúnese mensajes como esto debemos de tomar en cuenta para realmente percatarnos de la mortalidad que tiene este virus y que nadie sabe cuándo es que le va a tocar para 4R de noticias Luis Villaverde así es y nosotros quisimos compartir su testimonio para llevar el ejemplo de lo que pudiera suceder algunos simplemente le da sintomático pero otros se ven al borde de la muerte como en este caso así que el llamado a cuidarnos y tomar las medidas de lugar nos vamos a la pausa señores invitarlos a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales arroba canal 4RD búsquenos en Facebook nuestro Instagram Twitter además la página de nuestro canal de YouTube y nuestra página web canal 4RD punto com de inmediato volvemos aquí con más informaciones televisión dominicana CERTV tendrá la más amplia cobertura informativa en Semana Santa a través de los canales de televisión canal 4FD y RTBD canal 17 las emisoras dominicana FM quisqueya FM y radio santo domingo y nuestras redes sociales digitales arroba canal 4RD usted podrá estar informado al tanto de todo lo que acontezca minuto a minuto en toda la geografía nacional nuestros periodistas estarán diseminados en vehículos lanchas y helicópteros somos el canal oficial para las transmisiones de los boletines del centro de operaciones de emergencia con las recomendaciones y directrices de las autoridades que es prudente y conveniente amigos aquí estamos de vuelta en 4RD Noticias este martes el país seguirá con la incidencia del transporte de humedad del viento y la vaguada en varios niveles de la tropósfera por lo tanto a nivel del clima se espera la ocurrencia de chubascos dispersos y ráfagas de viento hacia las regiones norte noreste sureste y algunos puntos de la cordillera central en las condiciones marítimas para la costa atlántica desde Cabo San Rafael de Altagracia hasta Cabo Francés Viejo María Trinidad Sánchez se recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto por viento y olas anormales en el resto del perímetro costero se recomienda navegar con precaución sin aventurar se mar adentro por olas anormales la Oficina Nacional de Meteorología indicó que las temperaturas se sentirán agradables en la noche y la madrugada debido al viento moderado del este noreste cambiamos de tema la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía dijo que no habrá una imposición en el anunciado proyecto de convertir en una vía las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln de esta capital que tantos comentarios a favor a favor y en contra ha generado así que veamos los detalles con Ramón Santana Álvarez recientemente la alcaldía inició un proceso de vistas públicas con ciudadanos empresas y sectores interesados con el cambio de dirección de las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln hoy la titular de la institución Carolina Mejía dio a conocer que la iniciativa será fruto del consenso esa propuesta de piloto se hace en el marco de la realidad caótica que nosotros tenemos en la ciudad con el tráfico y como ya es costumbre por este tipo de actividades que también ustedes hoy han presenciado para nosotros lo más importante es someter todos estos asuntos que son de competencia de la ciudadanía a que la ciudadanía opine ese ejercicio es lo que se llama una verdadera democracia la funcionaria detalló que se analizará la efectividad de la medida y si da resultados entonces se dejará de forma permanente esto es algo que se ha empezado a socializar hace muy pocos días y se seguirá socializando con otros no solamente líderes de opinión pero como se ha hecho y se seguirá haciendo con comerciantes empresarios ciudadanos residentes de las áreas digamos que serán intervenidas o que impactará esta propuesta de manera particular por otro lado en un acto en el sector mejoramiento social la alcaldesa dejó hoy iniciado el plan de arbolado siembra tu ciudad iniciativa en la que cuenta con el apoyo del ministerio de medio ambiente e instituciones que han puesto su empeño en hacerlo realidad desde que asumimos la responsabilidad de dirigir nuestra ciudad lo que nos hemos propuesto fue devolver la ciudad a la gente en los planteamientos que estamos haciendo sobre incrementar nuestros parques a través de los parques lineales con el debido arbolado soñamos con que logremos que sea una ciudad caminable resaltaron que la idea es retomar el espacio que gran parte de los árboles en la capital han perdido por años debido a la transformación que ha experimentado la urbe para 4RD Noticias Ramón Santana Álvarez señores el ministerio de medio ambiente informó que después de la semana santa anunciará a la población un proceso de saneamiento que se llevará a cabo en la cuenca del río Osama afectado por el vertido de desechos sólidos Esther López nos completa la información ante las quejas de diversos sectores con relación a la contaminación que producen una generadora de electricidad y varias empresas al río Osama el ministro de medio ambiente Fernando Jorge Mera garantizó que actuará después de semana santa le tendremos noticias a toda la población con respecto a esa situación ¿tomarán medidas? ¿eh? ¿tomarán medidas? sí, claro el otro orden el funcionario dijo que en adición a los trabajos de controles que lleva a cabo el gobierno en la frontera esa institución realiza un proceso de reforestación la zona fronteriza ya hemos iniciado un plan de reforestación en esa zona y vamos a continuar porque eso es una tarea que no solamente es plantar árboles sino también que implica educación ambiental y también estamos trabajando en algunos proyectos de carácter social en todas esas zonas fronterizas sobre todo desde Lías Piña hasta restauración de jabón el ministro de medio ambiente fue entrevistado en el marco del lanzamiento del plan de arbolado siembra tu ciudad de la alcaldía del distrito nacional acto que se realizó en el sector mejoramiento social y que cuenta con el apoyo de esa institución para 4RD Noticias Esther López señores el Banco Central de República Dominicana dio a conocer este martes que el índice mensual de la actividad económica creció un 1.1% durante el mes de febrero con lo que se deja tras 12 meses consecutivos de retrocesos en materia de crecimiento como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 Ramón Santana Álvarez amplía la economía dominicana comienza a recuperarse de acuerdo al informe del Banco Central y según las predicciones de organismos internacionales el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso destaca que este crecimiento que ha comenzado en febrero cambia todo el panorama esperado organismos como el Banco Mundial han paticinado para finales de este 2021 un crecimiento por el orden del 5.5% situando el país como el más alto de la región en cuanto al crecimiento lo anterior revela sin lugar a dudas el correcto manejo de la economía nacional de parte del presente gobierno del presidente Luis Abinader para 4RD Noticias Ramón Santana Álvarez señoras precisamente también el Banco Mundial proyectó una economía en República Dominicana de crecimiento un 5.5% del Producto Interno Bruto nuestro compañero Marcos Nibar nos cuenta todos los detalles en la económica el Banco Mundial revisó su previsión de crecimiento para República Dominicana elevando su pronóstico de un menos 6.6% en 2020 a un crecimiento de 5.5% para el cierre de este año 2021 cifra que supera el 4.4% para la región de América Latina en conjunto en un informe presentado vía web el organismo financiero multilateral se acerca con ello a las previsiones de la firma calificadora de riesgo crediticio Muris que prevé para este año un crecimiento de un 6% de su Producto Interno Bruto el dirigente de Alianza País en el Exterior Luis Mayovánez Rodríguez saludó la iniciativa sometida en la Cámara de Diputados por la diputada Iris Familia que busca modificar el decreto 430-17 para que sean excluidos los dominicanos en el exterior del cobro de 10 dólares que se aplica a través de las tarjetas de turismo incorporadas a los pasajes aéreos y marítimos para quienes ingresan al país Rodríguez quien es coordinador de este partido para el exterior indicó que con su proyecto de resolución la diputada de Ultramar fortalece la campaña iniciada semanas atrás por Alianza País y con la cual se ha estado reclamando al presidente Luis Abinader la modificación del mencionado decreto la empresa de transmisión eléctrica dominicana reveló que en la actualidad están en ejecución en el país casi 20 proyectos de transmisión de energía por una inversión de alrededor de 200 millones de dólares es decir cerca de 10 mil millones de pesos Martín Robles Murillo administrador general de la ETED dijo que hasta el momento el sistema está funcionando bien y que cada día están mejorando la operación y haciendo mayores inversiones para obtener mayores cantidades de líneas en todo el país para este martes el dólar se estará comprando a 56 pesos y se venderá a 57.95 pesos mientras que el euro se estará comprando a 65.45 pesos y se venderá a 69.05 pesos en las económicas para 4RD Noticias Marcos Nibar señores en lo adelante los sectores de turismo hotelería zona franca y comercio de la provincia Puerto Plata serán beneficiados con la certificación de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Fundación Madre y Maestra con esta alianza se da continuidad y se fortalecerá la oferta formativa de la región norte del país a través de las escuelas hoteleras de Montemar estamos aquí firmando este acuerdo que va a ser tan importante no solamente para la ciudad de Puerto Plata sino para la educación de todos los jóvenes de nuestro país porque ambas instituciones a eso es que se dedican y esa es la vocación que nos trae a nosotros hoy aquí tanto el convenio fue suscrito por el director general del Infotep Rafael Santos Guadía y la presidenta de la Fundación Madre y Maestra Mercedes Capellano una comisión deportiva del municipio llamas hay el municipio Peralvillo en la provincia de Monteplata realizaron el clásico Ochoa en homenaje póstumo al destacado instructor de béisbol Darío Moreno Marte quien perdió la batalla contra el COVID-19 Starling Mateo Félix nos cuenta más detalles veamos como una forma de resaltar y dar méritos al que en vida fue precursor de desarrollo deportivo en el municipio de Llamasá y Peralvillo una gran comisión deportiva autoridades municipales y la sociedad civil realizaron un homenaje póstumo al fenecido Darío Moreno Marte alias Ochoa esta actividad es un homenaje a un personaje que perdimos de tiempo un personaje que fue una de las personas que más incluyó en el tema béisbol en el municipio de Llamasá de la provincia de Monteplata y probablemente la región esta nos referimos a Darío Marte Moreno Marte cariñosamente Ochoa Ochoa lo perdimos fruto de la pandemia y no lo pudimos ni siquiera despedir entonces en el día de hoy quisimos hacerle un homenaje póstumo esta actividad se le estamos haciendo a un grande entre los grandes Darío Moreno Marte Ochoa conocido nacional e internacionalmente en el ámbito del béisbol escalo cazatalento quien firmó más de 30 peloteros que hoy hay 10 que están en grande liga y hay 5 que están jugando en torneo invernal en la República Dominicana Ochoa perdió la batalla con el COVID-19 dejando un legado en el deporte tiempo que los familiares del destacado instructor deportivo agradecieron el gesto de amor y aprecio con su pariente gracias a todos los que nos han acompañado en esta actividad a todo lo que hicieron posible este gran evento o sea la población en sentido en general que se ganó el aprecio de todos ya que ayudó a muchos jóvenes a abrirse camino en lo que es la pelota con la presencia del alcalde por el municipio de Llamasá Neno Bisonó y el alcalde por Perelbillo Juan Francisco Manzueta inició el juego de béisbol donde el equipo de Perelbillo salió victorioso ante el equipo de Llamasá para 4RD Noticias Regionales Starling Mateo Félix bueno paz a su alma y fortaleza para sus familiares señoras nuevamente nos vamos a una brevísima pausa comercial de inmediato más noticias aquí en este noticiero no se vaya Televisión Dominicana CERTV tendrá la más amplia cobertura informativa en Semana Santa a través de los canales de televisión Canal 4FD y RTBD Canal 17 las emisoras Dominicana FM Quisqueya FM y Radio Santo Domingo y nuestras redes sociales digitales arroba Canal 4RD usted podrá estar informado al tanto de todo lo que acontezca minuto a minuto en toda la geografía nacional nuestros periodistas estarán diseminados en vehículos lanchas y helicópteros somos el canal oficial para las transmisiones de los boletines del centro de operaciones de emergencia con las recomendaciones y directrices de las autoridades que es prudente y conveniente seguir amigos gracias por continuar con 4RD noticias los ministros de educación y obras públicas ofrecieron detalles específicos sobre la situación del programa nacional de edificaciones escolares a la entrada del actual gobierno conectamos en directo con nuestra compañera Joana Baez desde el palacio nacional con detalles de esta propuesta paso contigo adelante Joana gracias buenas tardes en representación del presidente Luis Abinader los ministros de educación Roberto Fulcar y el ministro de obras públicas del INE Ascensión presentaron los detalles de lo que han definido como un nudo legal la situación que hay con el programa nacional de edificaciones escolares de la pasada administración y que actualmente no han podido pagar a los contratistas de 557 centros educativos ya inaugurados un nudo legal relacionado con el tema de las edificaciones y de las construcciones que consiste básicamente en el hecho de que hay una gran cantidad de obras públicas que el nivel de contratación y el nivel de ejecución guardan diferencias significativas que sobrepasan el margen que admite la ley de compras y contrataciones públicas que es de un 25% por encima del mundo contratado estos sorteos las escuelas no tenían presupuestos definitivos sino presupuesto base hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno el estudio básico de suelos las características de vulnerabilidad del área escogida o en el peor de los casos no tenía el estatus legal del terreno o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado también hubo improvisación al no incluir dentro de los diseños tipos de las escuelas la dotación de espacios para laboratorios cocinas y áreas de comedor para la tan extendida oveja de protección entre otras modificaciones importantes incorporadas posteriormente a los diseños y presupuestos originales estos centros educativos ya terminados se encuentran en diferentes procesos financieros técnicos o legales como resultado que supera el umbral del 25% para adenda contemplado en la ley 340-06 de contrataciones públicas una comisión de nuestras instituciones bajo el liderato del presidente Luis Abinader estamos discutiendo varias opciones para tratar de construir en los próximos días en las próximas horas diría yo una propuesta de solución global a este problema pero cualquier solución tendrá que ver con el tema de la ley de compra de contrataciones porque su prohibición es taxativa y es mandatoria parte de la situación es que no se hicieron los estudios de suelo para el diseño y el presupuesto entonces cuando se hicieron luego posteriormente se hicieron entonces la característica de suelo o la característica topográfica que se le denieve del suelo vieron que había que hacer variaciones estructurales y se abocaron a esas variaciones y son precisamente ellas las que producen ese digamos sobredimensionamiento de los presupuestos originalmente contratados en el programa de edificaciones escolares iniciado en el año 2013 por la administración anterior quedan sin terminar 718 proyectos que representan unas 10 mil aulas con las mismas complejidad técnica financiera y jurídica que los ya inaugurados las estimaciones para ejecutar de estos 718 proyectos superan los 25 mil millones de pesos el total de pagos pendientes asciende a 3.4 mil millones de pesos que corresponden a los 557 proyectos terminados e inaugurados pendientes de una solución legal de los contratos o de los cierres técnicos y financieros más pagos parciales de otros 274 proyectos en ejecución con ubicaciones indeterminadas con esta información desde la casa de gobierno retorno al estudio está explicada la situación difícil lo que encontró el ministerio tanto de obras públicas como de educación con esta situación de la construcción de las aulas señoras mientras tanto ahora vamos a conectar en directo con nuestro compañero Ronnie Heredia él está desde el centro de operaciones de emergencias con detalles impresiones de los preparativos para esta semana santa y algunas recomendaciones muy buenas tardes adelante Ronnie buenas tardes Rafaelina y buenas tardes a nuestros televidentes de 4RD noticias en su emisión estelar tal y como señalas me encuentro en el centro de operaciones de emergencias y justamente me encontré con este panfleto informativo que se está distribuyendo sobre el operativo semana santa 2021 que da recomendaciones de que medidas tomar en este asueto que es muy particular porque todavía estamos en la lucha contra el COVID cuando usted se encuentra por ejemplo en el hogar alguna de ellas dice que si hay reuniones familiares deben ser pequeñas que si usted va a invitar personas fuera de la familia debe preguntarle con mucho cariño para que no se sienta mal si tuvo contacto con alguien que recientemente dio positivo al COVID-19 trate de hacer esas reuniones al aire libre y otra recomendación importante es que trate de que si está en un espacio cerrado evitar las cantaderas o gritar porque precisamente el COVID-19 se transmite a través de las secreciones respiratorias o partículas de saliva hay recomendaciones también en los lugares públicos que dice este interesante panfleto que establece que siga protegiéndose con las medidas preventivas cotidianas de distanciamiento social el uso de la mascarilla y también los desinfectantes evite también las multitudes y evite también los espacios cerrados con ventilación insuficiente son parte de estas recomendaciones que tiene este pequeño panfleto que distribuye el centro de operaciones de emergencia que también está disponible para el público a través de la página web www.coe.gov.do toda esa información es adicional al esfuerzo del operativo que comienza el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde que involucra a 46 mil 332 personas es un esfuerzo que necesariamente debe ser respaldado con nosotros a través de nuestra prudencia mañana compartiremos más información de qué hacer con su vehículo antes de desplazarse fuera de la ciudad es la información que tengo por el momento Rafaelina ahora retorno contigo a los estudios de 4RD noticias gracias Ron importantísimas estas recomendaciones y recordar a la población que por supuesto a través de este canal 4RD estaremos llevándoles a ustedes todas las incidencias desde los 4 puntos cardinales de República Dominicana nuestros periodistas estarán dando cobertura especial de esta Semana Santa 2021 ahora pasamos a las informaciones del mundo del arte y es que con el objetivo de reactivar el sector del entretenimiento señores por fin fueron anunciados la fecha de los premios soberanos que se realizarán en junio vamos a esto y más con Diana Carreras en el resumen del espectáculo bajo el eslogan historia que nos hacen soñar los organizadores de la décima edición del Festival de Cine Dominicano en Nueva York anuncian oficialmente a todos los interesados en participar en la convocatoria de inscripciones que ya están abiertas esta décima edición será celebrada en el mes de octubre del 2021 premios soberanos regresa como una plataforma que continuará con su rol de reconocer los logros del sector artístico al tiempo que trae un nuevo formato que brindará oportunidades de desarrollo al talento dominicano el premio será llevado a cabo en junio en formato semipresencial y tendrá el teatro nacional como escenario principal la próxima gala de los Oscars no se emitirán en Hong Kong por primera vez en más de 50 años a pesar de que el territorio compite en la categoría de la mejor película internacional por la cinta Better Days y de otro cortometraje candidato que repasa las protestas antigubernamentales de 2019 la modelo dominicana María Vargas que recientemente visitó El Salvador para participar en Miss Petit Internacional se alzó con la corona en el certamen de belleza la joven de 25 años también obtuvo la presea de Miss Petit Popular del concurso que se desarrolló del 21 al 27 de marzo en los espectáculos para 4RD Noticias de Ana Carreras Amigos ya me acompaña Marcos Libar en las deportivas y es que los dominicanos tienen mucha presencia en el día inaugural del béisbol de grandes ligas a ver de quién se trata Marcos buenas noches bienvenido así es Lina muy buenas noches como siempre los dominicanos destacándose en este mundo del béisbol de grandes ligas alrededor de 100 dominicanos entre los que se destacan Nelson Cruz Alberto Pujols ambos superan ya los 40 años de edad Pujols tratando de acercarse a la marca de los 700 cuadrangulares también Juan Soto Vladimir Guerrero Jr Fernando Tatis Luis Castillo también abridor de los Rojos de Cincinnati que precisamente estará lanzando en el día inaugural así como José Ramírez Marcelo Zuna Jorge Polanco entre los más destacados para el día de mañana a desearle toda la suerte del mundo a cada uno de los dominicanos que nos estarán representando en la gran carpa que arranca precisamente el día de mañana primero de abril una información muy interesante Rafaelina y amigos televidentes es que Marilady Paulino ya clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la única hasta el momento de la selección nacional de atletismo y siendo la atleta número 19 que ya está confirmada su clasificación rumbo a los Juegos de Tokio están las reinas del Caribe también la disciplina de ecuestre un atleta de canotaje y las tres plazas también de la disciplina de taekwondo 19 atletas confirmados para este magno evento que arrancará el próximo 23 de junio bueno suerte para estos atletas dominicanos que nos representarán dignamente en Tokio señoras es un momento de se acabó se acabó el tiempo hay que despedir así que señoras gracias por la sintonía Marcos Nibar Suleima García en lenguaje de señas y una servidora Rafaelina aviso o no les acompañaron mañana nos reencontramos a la misma hora buenas noches Suleima García Suleima García